Actualmente, el 22% de la producción mundial está vinculada a la economía digital. Esta transformación es una realidad y el mercado laboral demanda profesionales que ayuden a las empresas a gestionar y aprovechar de manera efectiva estos cambios. Un licenciado en gestión de la inteligencia de negocios de la nueva UIDE es un profesional innovador y disruptivo que entiende y procesa datos complejos a través de técnicas y herramientas de análisis que permiten direccionar de manera efectiva la gestión empresarial. Este perfil altamente cotizado a nivel mundial será cada vez más indispensable en la toma de decisiones eficientes en las empresas, negocios o emprendimientos tanto nacionales como internacionales. Al momento de titularte, estarás capacitado para ejercer en posiciones como consultor, analista o asesor en actividades de banca de inversión, sector empresarial, pymes, marketing analítico y docencia. Todo esto gracias a la formación integral que recibirás a lo largo de la carrera. Soy Patricio Torres, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la nueva UIDE Powered by Arizona State University. Te invito a estudiar gestión de la inteligencia de negocios con nosotros.